La novena versión del Festival Estrellas de Navidad fue noticia en nuestro país. Se contó con el cubrimiento de medios de comunicación locales, regionales y nacionales. En Medellín, Festival de Estrellas de Navidad. Ese ha sido un torneo cantera de muchos jugadores de nuestro país que han marcado y han dejado huella tanto en Colombia como en el exterior. Bueno, también ha servido para formar personas de bien en beneficio de esta sociedad. Este año, más alegrías, nuevos triunfos y nuevas caras de chicos que sueñan con ser grandes. ¿A quién más ofrecer un gol si no es a la familia? ¿Y tú también dedicas los goles o no? Sí, te lo dedico a mi mamá y a mi papá. Fue la dedicatoria de Matías Castaño, que a cambio de uno hizo dos goles en la final del Torneo Estrellas de Navidad con Granada, que finalizó por 3 a 1 y con derroche de talento en la capital antioqueña. Sí, esta categoría es 2015, apenas tienen seis añitos. Es un grupo nuevo ya que por temas de la pandemia el año pasado no pudo comenzar. Nosotros comenzamos siempre con las categorías a partir de los cinco años. Comenzamos con ellos, por eso tenemos deportistas que les resaltan mucho. El premio mayor, además del apoyo de la mejor barra, una bici para no dejar de pedalearle a los sueños en plena Navidad, durante el torneo del que han surgido grandes estrellas y que es apoyado por Alexis García. Cuando empezamos este proyecto yo aún era jugador de fútbol y como yo fui un hombre tan pobre, un niño tan pobre, yo quería devolverle a la vida algo de lo que me dio. Y después tuve la recompensa no solo de ver a David Ospina salir de aquí, de estas edades, a Santiago Aria, a Carlos Sánchez, a Arvin Andrade, a Bejarano, a Daje, a Leudo, a todos esos chicos, sino que también vi otros que llegaron a ser, que hoy en día son médicos. Fueron en total 180 bicicletas las entregadas a los campeones de las seis categorías participantes con futbolistas desde los cinco hasta los quince años. Con el futuro, el futuro del fútbol, el futuro de la sociedad.